General Torres, Escalante y otros en el Casanare se declaran responsables de violaciones de derechos humanos, alegan como justificación que se exigían resultados, expresan que yo era muy exigente porque además los pobladores me hacían reclamos. Nuestros consejos de seguridad tenían por lo general participación de los ciudadanos que se quejaban por el secuestro, la extorsión, el asesinato, el atraco, por todos los delitos. A esos consejos también asistían delegados de Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y autoridades regionales y locales. Siempre fui exigente, como la opinión pública lo percibió en los consejos comunitarios que se transmitían por la televisión. Ser exigente era mi deber, en un país y en departamentos como el Casanare, donde narcoguerrillas y narcoparamilitares asolaban a la ciudadanía. Nunca fui pasivo ante las quejas sobre violación de derechos humanos. Nuestras acciones empezaron en los inicios del gobierno con la exigencia a los integrantes de las Fuerzas Armadas de no mover los cuerpos de personas dadas de baja y siempre esperar que llegara la Fiscalía a efectuar el levantamiento. He enumerado más de 70 acciones para proteger los derechos humanos. En 2006 pedí a la Justicia Penal Militar que fuera la Fiscalía con la Justicia Ordinaria las que investigaran el asesinato de policías por soldados en Jamundí. En octubre de 2008 desvinculé 27 altos oficiales, tan pronto como me informaron del Ministerio de Defensa que estarían comprometidos en responsabilidades administrativas o penales en un caso, en los llamados falsos positivos. Desde la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá informé sobre el testimonio que recibí de un capitán acerca de asesinato de inocentes por parte de integrantes de la Brigada de Ocaña quienes querían simular que combatían el narcotráfico. Los responsables fueron puestos presos. Y así siempre actuamos, como lo he expresado en múltiples oportunidades y lo referí públicamente al padre de Rú. Siempre preferimos las desmovilizaciones sobre las capturas y las bajas. En efecto, hubo 53.000 desmovilizaciones, 18.000 de guerrilleros y 35.000 de paramilitares, 36.363 capturas y 13.992 bajas. Nunca desautoricé a los ministros de Defensa en decisiones de separar personas de la institución armada. Muchos de los responsables de falsos positivos fueron a la cárcel y cuando nunca reconocieron el delito, ahora lo reconocen ante el incentivo de la libertad que les ofrece la JEP. El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos. Este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos terminales que aparecen como víctimas inocentes. Como presidente, fui muy exigente. Ello contribuyó a sensibles reducciones de homicidios, secuestros, asesinatos de sindicalistas, de profesores, de periodistas, a la disminución de todos los delitos. He respetado y mostrado afecto por los integrantes de las Fuerzas Armadas. También fui muy exigente porque algunos de los mediocres daban la sensación de lucir el uniforme por la vanidad del grado, por el salario o la expectativa de la pensión de retiro. Y mientras tanto, la comunidad era sacrificada por los delincuentes. ¿Qué falta al honor militar asesinar para simular cumplir el deber? ¿Qué falta al honor militar pretender justificar asesinatos en la orden superior, clara y transparente, de combatir al delito para proteger a la comunidad golpeada por el crimen?